6 novenos, ¿entre cuánto? 6 entre 3 es 2 y nube entre 3 es 3, bien. 2 entre 16, ¿entre cuánto? ¡Ajá! ¡No! ¡Mal! ¡Fatal! ¡Hororoso! A ver, lo puedo hacer entre 2, ¿vale? 12 entre 2 es 6, y 16 entre 2 es 8, pero esto todavía no está factorizado. Totalmente. Puedes volverlo a hacer entre 2. 6 entre 2 es 3, y 8 entre 2 es 4. Entonces, una manera mucho más simple es buscar el máximo común divisor de 12 y 16. Que todo el mundo sabe que es 4. Y entre 4 te sale del tirón. 12 entre 4 es 3, y 16 entre 4 es 4. Haciendo el máximo común divisor. Pero también me ha dicho que no me aplica a eso. ¿Y? También me aplica a lo que hemos hecho con 6 y partido de 9. Ana, esto es para ti, ¿eh? No sé si estás atendiendo o no, pero es para ti. Sí, yo he dicho que es algo de eso. Dios. Dios. Venga, 10 y 15. 10 y 15. ¿Y yo no le sale de eso? Venga. 10 entre 5 es 2. 15 entre 5 es 3. 9 y 18 avos. No, porque si lo haces entre 3 lo tienes que hacer 2 veces. Está perdiendo tiempo. Me da igual. Pues por eso te lo estoy explicando yo. Entonces cuando salgo a la pizarra, ¿qué hago ahora? Sí. Sabes más que nadie. ¿Por qué no? ¿Cuál es el máximo común divisor de 9 y 18? 9. 9 entre 9 es 1. Y 18 entre 9 es 2. 8 partido 20. ¿Entre cuánto? Y de 20, ¿cuánto es? Ve probando. 2, no. 3, 4. 5, 5, 5, no. 4. 4. Ya, 8, ¿no? Porque no divide 20. 8 entre 4 es 2. Y 20 entre 4 es 5. 10 y 8 y 24. Toma ya. Ve buscando. 10 y 8 no es. La mitad de 10 y 8 son 9. Pero 9 no divide 24. Otro número que divide 18 más 5 que 9 es 6. 2. 2. Otra vez. 2. Lo tienes que hacer otra vez. Tienes que hacerlo dos veces. 9 y luego sería el 3. Yo veo que 24 y 18 el máximo de un divisor es 6. 18 entre 6 es 3. 24 entre 6 es 4. 10 partido 30. Bueno. Y 24 partido 36. ¿Cómo? No. 12. ¿Qué sí? ¿Tú quieres hacerlo de otra manera? Lo de otra manera. Prueba con el 2. 12. Sigue probando con el 2. Ya esto con el 2. Con el 3. Ya está. Si lo quieres así, ponlo así. ¿Vale? Vale.